Motor UPV es un equipo embarcado en el programa de generación espontánea en el que el principal objetivo es la formación de ingenieros de competición y participar en el campeonato del mundo de universidades, se llama Motostudent, compitiendo contra otras universidades. Lo que hacemos es que diseñamos y fabricamos prototipos de competición tipo Moto3 y aprendemos lo que es la profesión de ingeniería de competición. En el equipo cubrimos prácticamente todas las áreas que se encuentran en los equipos profesionales. Tenemos desde telemétricos, técnicos de suspensiones, diseñar, diseñamos realmente todos, cada uno aporta su grano de arena y luego todos hacemos un poco la labor también de mecánicos. El equipo es como el heredero del proyecto Vera, que lo lideró José Campillo, y le otorgaron cierta continuidad, entramos los nuevos, cada año se va renovando y se va quedando, vamos pasando como etapas y es algo muy bonito porque ha ido creciendo, lo hemos ido viendo como poco a poco se va haciendo más grande. En Motor UPV te puedes involucrar hasta el nivel que quieras, incluso más del que a veces quieres, pero es complicado porque un equipo conlleva muchas cosas, muchas más de las que se ven y hay que estar ahí prácticamente todos los días, dispuesto a todos, a todo, porque siempre surgen imprevistos que hay que solucionar. En Motor UPV nosotros contamos el tiempo por temporadas, temporadas deportivas, y lo que hacemos es, primero abrimos inscripciones para los nuevos alumnos que quieren formar parte del equipo, tienen como un primer paso, un primer step, que es la comunidad del motor, que es gente interesada o que le llame la atención al mundo de las motos, se meten y empiezan a conocer desde abajo lo que es, y luego ya van pasando distintas etapas de formación, los distintos entrenamientos o distintas áreas de diseño, lo que quieren desarrollar, sus competencias que quieren potenciar, hasta ya formar parte del equipo de competición que es el que va al campeonato de universidades. Motor UPV, por el perfil de proyecto que es, necesitamos alumnos de todas las escuelas y facultades de la universidad. Motor UPV, por ejemplo, tenemos dos chicas, Sara y Julia, que han entrado ahora recientemente en un equipo del campeonato de España a trabajar, tenemos también otros dos chicos trabajando en una empresa de suspensiones italiana, que nos demandaron dos profesionales de prácticas, y la verdad es que es muy bonito ver eso, cómo esas empresas te van confiando en ti, te dan su apoyo al principio y luego también quieren algo a cambio, que es tu talento. Entré a la Universidad Politécnica de Valencia con la intención de estudiar una ingeniería y poder dedicarme a la competición como ingeniero de competición. Pero bueno, sobre todo el primer, segundo año, no encontraba la forma de adquirir experiencia en este mundo, es un mundo bastante hermético, y entonces descubrí que Motor UPV existía. Y la verdad es que no me imaginaba la oportunidad que iba a ser, el cambio que iba a suponer en mi vida. Entras a la universidad y lo que vas aprendiendo en las aulas, lo que estás poniendo en práctica día a día, pues luego le ves la parte práctica, que es lo más chulo, esas cosas que te han enseñado, que igual no sabes muy bien dónde van, o esa fórmula matemática que dices, ¿y esto para qué? Pues luego tú lo pones en práctica, lo pones aplicado a lo que verdaderamente te gusta y a lo que te quieres dedicar profesionalmente, lo fabricas y luego encima lo ves cómo funciona la pista, ves cómo se comporta, ves cómo lo vas desarrollando. Su objetivo principal es la participación en el Campeonato Internacional de Universidades, conocido como Moto Student, para el cual desarrollamos un prototipo durante uno o un año y medio, más o menos. Actualmente, gracias a la colaboración con patrocinios privados, estamos corriendo el Campeonato de España de velocidad, que es un campeonato profesional en el que participan los equipos principales de España y también del mundo. La mayoría de los equipos del Mundial tienen sus equipos en el Campeonato de España un poco por ir cogiendo canteras, sobre todo de pilotos, pero también de mecánicos e ingenieros. Y es difícil ganarles, ¿eh? Muy difícil. Actualmente estamos participando con dos pilotos, con Antonio y con Samuel Lissola. Hicimos un tercero en la temporada 2017 en Albacete, que fue nuestro debut y fue algo espectacular, para nosotros fue un sueño para todos ver de repente que Samuel conseguía el tercer puesto y encima es que ves que te empiezan a tomar en consideración los restos profesionales, ¿no? Es como un banco de pruebas para nosotros, para desarrollarnos, para formarnos. Todo lo que aplicamos luego en el Campeonato de Universidades lo probamos primero en pista con el C, nos viene muy bien para desarrollar esas inquietudes que tenemos y vemos que si nos va bien con los grandes, pues luego en el Campeonato de Universidades lo que pretendemos es ser en Motostudiant competitivos, ¿no? Que nuestra ilusión es, somos muy competitivos, nuestra ilusión es intentar ganar, por lo menos, ¿no? Hacerlo bien. Trabajamos con Héctor Garzó, es un piloto de Moto2, del FIMCEP Repsol, y también debutó este año en el Mundial, hizo un wildcard en el circuito alemán de Sachsenring. Hizo quinto. Salía quinto en la participación. No lo había conseguido nadie. Y es muy bonito. De hecho, bueno, en pocos años todo el mundo conocerá su nombre, estoy convencido. La alegría que nos llevamos cuando vimos que Héctor estaba ahí arriba fue increíble. Algo que estamos ayudándole durante todo el invierno en su pretemporada. Nos ayuda él a nosotros a ver cómo hay que trabajar para estar ahí arriba con los grandes y ver que encima llegaba y hacía ese resultado fue también una sensación muy bonita. Sí, porque en este mundo la verdad es que necesitas de la ayuda de los profesionales, porque es un mundo muy particular, con sus protocolos particulares inimaginables. Necesitas a alguien con experiencia que te guíe. Y nosotros este año estamos consiguiendo trabajar no solo con pilotos, sino también con profesionales del sector, tanto técnicos de suspensiones, mecánicos del Mundial, que están dentro del box con nosotros, enseñándonos, guiándonos y ayudándonos mucho. El poder pilotar una motocicleta hecha por alumnos de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia, es una experiencia increíble, ¿no? Es un sueño porque además estás trabajando con ellos, codo con codo, participas también en el diseño como ingeniero, ves que tiene un sentido todo lo que van haciendo y te subes ahí, pasas por la recta, les miras a todos en el muro, la tensión que tienen, saben que están contigo, te dan ese empujoncito para que sigas intentándolo y sigas tirando y es una sensación espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!